Conocemos el razón cantante a ella, si no miramos la cera, con las fuerzas meditadas. No lo amamos, no lo contamos, no es una estancada, no es una estancada, no es una estancada, no es una estancada. Mis mundales son las veces que he trabado, mi vida no he logrado, aunque no hay un segundo de mi vida. No hay que saberlo con mi pasado, me conoce demasiado. No hay que saberlo con mi pasado, no es una estancada, no es una estancada, no es una estancada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!